Esta actividad volcánica ha provocado que nuevamente hay algunas restricciones para la circulación en lugares que se consideran vulnerables como la misma Ruta Nacional 14. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, el ingeniero, ayer daba generalidades cómo avanzan los trabajos de recuperación de la Ruta Nacional 14. Él informaba ayer en conferencia de prensa que ya está muy próximo a habilitarse la circulación en esta importante carretera. Nosotros como Provial mantenemos la circulación a la altura del kilómetro 49. Le damos esta cobertura para la hora que se habilite la Ruta Nacional 14 poder informar a la población y controlar el tránsito en esta importante carretera. También le damos cobertura a la autopista Palín Escuintla que es otro de los ingresos a la Ruta Nacional 14 que de momento continúa arduamente el trabajo del Ministerio de Comunicaciones en este sector para hacer todo lo posible para habilitar la vía lo antes posible. Y precisamente la Ruta Nacional 14 está muy cerca de ser rehabilitada y estará a disposición de la ciudadanía. Puede ser para la próxima semana. Persimo Goyón de Provial nos tiene la información de cómo avanzan los trabajos en ese tramo carretero. Persimo, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticiete. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Efectivamente, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, informa que los trabajos en lo que es conocido como la Barranca de las Lajas, en el kilómetro 93 más 254 de la RN 14, avanzan. Bueno, ya fuimos a finalizar. El Ministro de Comunicaciones daba ayer en conferencia de atención datos ya de los trabajos. Podemos observar cómo ya está instalado uno de los puentes Bailey. Ya es otro, el que está únicamente, ya fue lanzado el día de hoy y estará ya próximamente finalizando. Están pendientes, pues, está trabajando en las obras de protección de armado y lanzado del puente Bailey, la ejecución del muro de gravedad del avión. Y, pues, esperamos en Dios que no haya ningún contratiempo y no haya ninguna agitación que pueda retrasar esto que posiblemente estaría dando a conocer ya el señor Ministro, que podría estar la próxima semana, del día martes en adelante, habilitado, como digo, si no hay ningún contratiempo. Muchísimas gracias, Percy, por brindarnos esta información. Entonces, estaremos al pendiente. Si no hay contratiempos, estaríamos esperando que esté habilitada para el próximo martes. Sin embargo, estaremos informándonos a través de su voz. Muchísimas gracias y buenas tardes.